Hoy les voy a contar algunas historias que se encuentran en este libro Emocionerías de la A a la Cetra A contar y reír con cada bicho Hay chistes, poemas y minicuentos Algunos de ellos dicen así Nos encontramos con la alfasauria Sobre la felicidad Las alfasaurias son seres encantadores Cuando ríen suenan cacajadas de muchos colores Son simpáticas y muy sociables Y así les gusta que las saluden y les hablen Hola, qué lindo verte, alfasauria Cuando estás cerca me brota una alegría extraordinaria Y su respuesta seguramente será parecida a esta Me pone muy contenta tu visita y espero que pronto se repita Entonces nos iremos con la certeza de que nuestra amistad es sabrosa como una cereza Nos despediremos con una gran sonrisa brillando entre los dientes Y la seguridad de que volvamos a encontrarla al día siguiente Nos encontramos con la C Se bruja Extremismo Esta bruja vive la vida en blanco y negro O en negro y blanco, depende de cómo amanezca Odia o ama O al revés Un desparpajo Sala mucho la comida o cocina con gusto A nada Delincha o calla Nunca susurra Nunca masculla Nunca murmura Galopa o se queda quieta Jamás camina Muy acelerado es el paso de la cebruja Hay que tener cuidado cuando se aproxima Así también son sus hechizos Extremos, intensos, vehementes, apasionados Echa kilos de ingredientes en la caldera mágica Pata de patas Pata de patas Pelo de pelones Babas de babosa O no echa nada de nada A esta bruja Los grises le dan comezón Y entonces los barre con su escoba En verdad está rayada De la cabeza a los pies O de los pies a la cabeza Como mejor le parezca Con la E Enamora O E T Amor Estoy muy enamorado Con un fervor tan inmenso Que cuando estás a mi lado Todo es brillante e intenso Las moras son más sabrosas Cuando estoy en la morada Donde mora Fulgurosa La llama de tu mirada Y yo estoy Amor atado Y encendido de pasión El amor Me ha maniatado La mente Y el corazón Con la I Iguanagana Yo soy la Iguanagana Nadie hay igual que yo Soy la mejor payadora No lo olviden Sépanlo Yo creo que se equivoca Así que mejor se calla Cierre muy bien esa boca No se pase de la raya Usted es muy atrevida Y también muy arriesgada Sepa que en esta vida Nadie me gana en payadas Discúlpeme si me río Creo que usted piensa poco O le hizo daño el frío Y tiene congelado el coco Nadie hay que a mí me iguale En todo soy superior Mi talento sobresale Sin duda Soy la mejor ¿Qué le pasa a su memoria? ¿Ya no recuerda quién soy? Mejor no cante victoria Usted es igual que yo Eran dos Iguanagas Que estallaron por igual En un ataque de risa Idénticas Dos hermanas Y para colmo mellizas Este fue El gran final Y ahora con la R El ranipótamo Alegría A ranipótamo Es una criatura del agua Le gustan los charcos Los ríos Los lagos Y también el mar Le gusta saltar y nadar Una de sus características fundamentales Es el hipo Y lo único que le cura el hipo Es reír Por eso se pasa la vida Haciendo chistes Que festeja carcajadas limpias Y estos son algunos ejemplos Cómo hacer ¿Cuál es el colmo de un pato? Hacer el equipaje Y meter la pata ¿Cuál es el colmo de un veterinario? ¿Qué le metan el perro? ¿Qué le dijo el gato? A la toga Somos iguales Pero al revés ¿Y cuál es el colmo De un perro salchicha? Andarlo más pancho ¿Qué le dijo el pájaro al maíz? Yo voy directamente al grano ¿Cuál es el colmo de un mejillón? Creer que es una mejilla muy grande ¿Qué le dijo el tigre a la cebra? ¡Qué rayada que estás! ¿Y qué le contestó la cebra? ¡Mira a quién habla! ¿Y qué le dijo el perro al gato? ¡Guau! Y muchos chistes, poemas, minicuentos más Podés encontrar en este hermoso libro Que se llama Emocionerías De la A a la Z Para contar y reír con cada bicho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!